Mucha gente me dice que de qué partido político soy. Yo no creo en los políticos, en ninguno, porque sé que solo tienen ansia de poder. Y una vez que tienen el poder, verás pa' dónde van los españoles. Toda mi vida he sido anarquista, pero como sé que el anarquismo no es viable, digo lo que me da la gana, porque no tengo que rendirle pleitesías a ningún partido político, ni a nadie, solamente al sol y a la luna. Estos cabritos que tengo aquí, unos 60 cabritos, cuando los vaya a vender, en el mejor de los casos, me van a dar 30 euros por cada cabrito. ¿Entendéis? Y no porque el intermediario vaya a ganar dinero. Ni se vaya a hacer rico. Es porque cuando estos cabritos estén en la carnicería o en el lineal del supermercado, 90% de la familia no pueden pagar lo que vale. ¿Y eso de quién es culpa? No es mía, ni del intermediario. Culpa de estos politicuchos corruptos que tienen a media España malviviendo con 400 y pico euros. ¿Entendéis? Que nos estáis sangrando lentamente para tener miedo y para seguir gobernando a costa de las pobres personas. Que no vemos ya, no tenemos ni para mirar, podemos mirar ya, como tenéis España. Tenéis a todos en la triste miseria. Porque esto es una cadena. ¿Entendéis? Esto es una cadena. Que hasta un garrulo cabrero lo sabe. Si la gente no gana dinero, no gasta dinero. ¿De qué me sirve a mí que los ricos ganen mucho si los ricos no van a gastar en España? Van a gastar en esos paraísos que tenéis por ahí. Pero vosotros habéis dado cuenta de cómo tenéis la agricultura y la ganadería. En el 2019, el año 2019, mira por dónde estamos. Que el mundo, Europa, el mundo reclama cada vez productos de máxima calidad. Alimentación, que no hay alimentación buena. Lo saben los médicos, montones de enfermedades. Y en España, que tenemos la mejor agricultura, la mejor ganadería. Nuestros políticos de mierda la tiran por el suelo. Se deja sin recoger. Los productos no valen. Mira. Si yo fuera político, cuando fuera allí a Bruselas, donde está la madre de los comelechuga. Se arrodillaban todos ante mí. Pero como vosotros no sabéis ni lo que tenéis. Os voy a decir en otro vídeo los animales y la agricultura que tenemos en España. Somos los mejores del mundo. Y por vuestra culpa, Nuestros productos no los quieren ni los chinos. Panda de cabezo. Y que no se piense en ningún partido político que voy a mirar por ellos. Yo miro por mí y por el sector que tengo. Y por la clase obrera y trabajadora y agricultores. Ya no merece la pena ni coger cereza ni coger aceituna. Que aquí ya no gana dinero nadie. Solo los políticos. La clase política que nos está robando. Madre mía. ¿Por dónde os mandaba ya todas esas pagas vitalizadas? Las hacía devolver desde el día que os presentaste a políticos, jato. Una por una. Igual que arruináis a muchos pobres.